Me gusta salir de noche, siempre me acuesto bien tarde No salgo perfumado de noche, ella dice que está quedando Y vamos allá, voy a darle con el torque Tiene un gato bien cobarde, que habla de pan del fantoche Ese refugio que se guarda, la guarda en un culetazo que no ronque Soy un D-Day